La comunicación y la educación están íntimamente vinculadas. La radio y la televisión cumplen un papel social fundamental, sobre todo la radio y la televisión públicas. Hoy hablaremos acerca de la relación entre la radio pública, la televisión pública y la educación. Yo soy Salvador Percastri y los invito a quedarse en este espacio llamado Entre Líneas. Los sistemas de radio y televisión públicos de México realizan una labor fundamental en la promoción de la educación y cultura, además de llevar a cabo una tarea informativa de servicio social, procurando hacerlo de manera objetiva, veraz y oportuna. Ante la necesidad de favorecer la articulación y la colaboración entre los sistemas de radio y televisión de servicio público del país, en 2005 se creó como una asociación civil la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México o simplemente Red México. Actualmente cuenta con 82 afiliados, de los cuales 64 son sistemas de radio y televisión públicos gubernamentales de instituciones educativas y culturales, así como de la sociedad civil, ocho socios adherentes y dos eventuales. Su penetración regional cubre en conjunto una audiencia de millones de televidentes y radioescuchas en 32 entidades federativas, lo que la constituye como la primera red de radiodifusión en importancia a nivel nacional. Las frecuencias de los sistemas asociados suman más de 600 señales de radio, televisión, podcast, OTT, streaming y satelital. Entre los objetivos principales de Red México se puede destacar los siguientes. Uno, apoyar el fortalecimiento continuo de la radio y la televisión públicas para establecer vínculos de cooperación entre sus miembros, instituciones afines, nacionales e internacionales que coadyuven a promover el desarrollo y fortalecimiento de los medios públicos mexicanos. Dos, brindar atención técnica a los asociados, ofrecer cursos de capacitación y promover el intercambio de ideas y proyectos. Tres, fortalecer las relaciones con otros organismos públicos y o privados de comunicación y con ello mejorar el nivel de los servicios que brindan los afiliados para lograr un estímulo de superación entre estos. Cuatro, desarrollar y mantener su representación ante las entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, así como coordinar apoyos y servicios que brinden sus miembros a quienes por su conducto lo soliciten. Amigas y amigos, después de escuchar esta tan interesante cápsula, vamos ahora con la entrevista. El día de hoy tenemos a un invitado realmente especial. Tenemos la presencia del maestro Fernando Sánchez Mejorada, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, La Red México. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Salvador, un gusto y gracias por habernos invitado a este programa. Siempre es interesante estar en un programa donde nos comunicamos con toda América Latina. ¿Cómo no? En la televisión del ILSE siempre estamos interesados, maestro Fernando, en conocer un poquito más del mundo de la televisión educativa, del mundo de la comunicación, del mundo de la tecnología. Maestro, por favor, cuéntenos un poquito más acerca de la Red México. ¿Qué es la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México? La Red es una asociación civil que agrupa a todas las televisoras públicas del país, más algunas, como ustedes, algunas instituciones que tengan que ver con la parte cultural, la transmisión de contenidos culturales. Puede ser ahora Aprende TV, que era la antigua dirección general de televisión educativa. Ustedes, pero también tenemos dentro de nuestro organismo a muchas de las televisoras universitarias. En general, son televisoras que tienen concesiones al aire. O sea, es una asociación de productoras y productoras de contenidos, estaciones de radio y televisión, que tengan concesiones. Podríamos decir, maestro Fernando, que son sistemas de radio y televisión de aprovechamiento público, de beneficio público. Exacto. Y supongo que en la Red México hay una pluralidad de sistemas, maestro Fernando. Hay de todo. Fíjate que una de las ventajas, yo siempre lo digo, una de las ventajas de la red, que es como México, es plural. Es diverso. Es diverso. Y bueno, pues aquí confluyen muchos, mucho tipo de contenidos. Mira, yo te digo, mira, solo nada más te voy a poner tres estados. Entre Michoacán, Puebla y Chiapas hay como veintitantas estaciones de radio. Pero, o sea, no es por el... Hablo de lo diverso. Claro. En Puebla se hablan siete lenguas originarias, en Chiapas otras diez, y todas transmitimos muchos en nuestras lenguas originales. Entonces eso te permite hablar de diversidad. Pero no solo eso. Los sistemas son como el país, diversos. Y hay de todos colores, de todos sabores. Hay de todo. Quiere decir que es una red grande, amplia y sobre todo muy plural, muy diversa. Muy plural y diversa. Mira, son como noventa sistemas. Entre ellos, algunos hay de socios adherentes, otros socios con derechos. Y hay tantos porque también tenemos relación con Colombia. Colombia hay tres sistemas colombianos que están en la red. Está Telesur, que es un sistema de noticias muy fuerte. ¿Cómo no? No, estamos enlazados con muchas, con otras redes, como es la red tal de televisoras latinoamericanas. Estamos, realmente trabajamos en bien de la, de esta parte de la, de la fortaleza de los medios públicos. No solo en México, sino en todo el mundo. Maestro Fernando, señor presidente, ¿cuál es la utilidad de la red México? ¿Por qué? ¿Por qué tener una red que articule a todos los sistemas de radio y televisión de la República Mexicana? Mira, esa es una gran pregunta. ¿Para qué la red? Exacto. ¿De qué sirve la red? Bueno, mira, la red sirve fundamentalmente para tener la impartición de contenidos. Nosotros hacemos muchas coproducciones. Ahorita estamos haciendo una coproducción sobre la historia del taco, que la ponemos a disposición de ustedes. Como en Latinoamérica, donde casi 36, 36, este, televisoras y una radiodifusora que hizo su cápsula de televisión. Están participando. Se están sumando. Pero no solo es la compartición de contenidos, sino que ahí discutimos toda la problemática que tenemos legal, toda la, y nos ayudamos como una organización. Tenemos la relación con los órganos reguladores, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la Secretaría de Gobernación. Tenemos problemáticas comunes y en conjunto atacamos esas problemáticas. Pero no solo eso, atacamos el tema de la capacitación. Tenemos una parte que influimos en cuestiones jurídicas para la elaboración de leyes como un organismo. Ahorita estamos nosotros en un proceso de cambio de estatutos porque, como tú bien sabes, desde 2014 se cambió la ley y los estatutos vienen de mucho, mucho antes. Porque la red es un, tiene, es de larga data, desde 1997 existe la red, ido cambiando el mismo nombre, ahora está debate, porque antes eran, no había medios públicos, o sea, no existían como tal los medios públicos en la ley. Entonces era una red de televisoras educativas y culturales, como se les llamaba en ese entonces, y ahora somos medios públicos. Entonces está, está eso el debate. Claro. Qué bueno que menciona esto, maestro, porque la televisión pública ha estado un poco bajo los embates de las televisoras privadas, ¿no? Siempre las televisoras privadas han intentado un poco socavar desde nuestro punto de vista a las televisoras públicas. ¿Cuál es la utilidad de tener televisiones de servicio público en los países, maestro? Bueno, es muchísima. En primera creo que se equivocan las televisoras comerciales porque no, no competimos para nada con ellos. Nosotros tenemos otra visión, otra manera de ver las cosas. ¿Cuál es la importancia? Primero, que somos una televisora de servicio público, que anteponemos lo público a lo privado. Eso es fundamental. Vemos y le damos voz a los grupos originarios, le damos voz a muchas voces que no tendrían cabida en los medios privados. ¿Por qué? Pues porque no son comerciales. Hablamos de educación, hablamos de pluralidad, tocamos temas que las televisiones comerciales nunca van a tocar, nosotros tenemos la obligación de tocarlos, nosotros tenemos la obligación de generar contenidos educativos. Sería muy decir que nosotros educamos, la televisión no educa, pero sí genera... Contribuye. Contribuye a esta parte de la educación, contribuye a generar un espacio de debate, de... Reflexión. De reflexión sobre la problemática pluriétnica del país y toda la problemática social. Tú vas a ver una gran diferencia en lo que es una programación de servicio público a una programación de servicio comercial. No está mal, cada quien tiene su visión y su manera de ser y creo que pueden competir, pero sí es muy importante para el país porque es la manera que te ves reflejado. Yo creo que una de las importancias de la televisión pública es cómo te relacionas con tu entorno, cómo te vuelves una parte fundamental de tu entorno. Mira, las noticias, tú ves las noticias en la parte comercial y ves las noticias, nosotros procuramos primero tener un código de ética, tienes, por ejemplo, te pongo un ejemplo aquí para que veas la diferencia y la importancia. Cada uno de nuestros sistemas tenemos un defensor de las audiencias. Correcto. Toda la televisión pública tiene uno solo para todos. Claro. Nada más para que veas la cercanía. Y yo te hablaba de las noticias, tenemos códigos de ética muy estrictos, en esos códigos de ética buscamos tener, no pasar noticias falsas, ser veraces, tener credibilidad y ese es nuestro, creo que la credibilidad de los medios públicos es una de las partes más fuertes y de más fortaleza. Y además, fíjate que es muy importante, antes también tú decías medio público o televisión, decías la televisión del gobierno, ¿no? En donde trabajas en la televisión del gobierno, no, estás en un medio público que es, sí, recibimos financiamiento y financiación pública, pero no es del gobierno. Y esa es una gran diferencia y esa es una de las luchas que hemos ido dando y que poco a poco, cada, que en mayor medida vamos teniendo. Claro. Esa independencia editorial, esa, muchas veces puedes hasta criticar, ¿no? Si lo haces de una manera, este... Responsable. Responsable. Correcto. La Red México, Maestro Sánchez Mejorada, obviamente agrupa a sistemas universitarios, agrupa a radio, agrupa a televisión y, como bien lo mencionaba, desarrollan contenidos de alta calidad los miembros de la red, televisión radio y televisión del ILSE, es miembro de la Red México y ciertamente trabajamos para el beneficio público. Y usted decía algo muy interesante que yo siempre defiendo, la televisión de servicio público no es aburrida, la televisión de servicio público es divertida, contribuye a conocer el mundo, contribuye a conocer mucho mejor nuestra realidad. ¿Cómo ha ido cambiando, Maestro Sánchez Mejorada, el hacer televisión pública de los últimos años a los años recientes, sobre todo con la aparición de las nuevas tecnologías y sobre todo de los nuevos lenguajes de la comunicación? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, en tanto en radio y tele... Sí, por supuesto. En primero creo que hemos dejado de ser tan formales. Y creo porque siento que hemos innovado en formatos. El ser una televisión pública te permite experimentar, experimentar contenidos, experimentar formatos, nuevas formas de lenguaje. Pues si ahora hay podcast, pues uno tiene que ser podcast, pero ahora compites con todo el mundo y para ser competitivo, pues tienes que usar un lenguaje que sea competitivo, tienes que usar formatos que sean competitivos. Atractivos. Atractivos, porque ahora vas contra, no contra cuatro, vas contra cuatro mil o cuatrocientos mil. Claro. ¿No? Creo que eso ha sido muy importante. Ahora, otra cosa que ha sido fundamental es la inclusión de jóvenes en los canales y en las estaciones de radio. Mira, yo acabo de ir a Chiapas y venía oyendo unas... Veníamos en la carretera y venía oyendo el medio público y tú decías, pues esto yo lo pudiera haber oído en cualquier estación comercial. Con una diferencia, que los contenidos son contenidos de calidad. Correcto. Esa es la gran diferencia. Correcto. Fíjate que estábamos muy peleados en la generación de contenidos. Había unos contenidos que tú decías, no, eso es un contenido de la televisión comercial. Bueno, ¿y por qué tiene que ser una novela, un contenido, o una radionovela, un contenido comercial? Tú le das lo comercial o lo público a partir de cómo generas los contenidos. Claro. Pero el formato es un formato que puedes usar. Nosotros aquí en Puebla acabamos de hacer una radionovela que ha tenido un chorro de éxito y no pasa nada, pero usas las nuevas cosas. Claro. El maestro Sánchez... Con Gilberto Bosque, de Don Gilberto Bosque. De Don Gilberto Bosque, claro. Y Radio Educación acaba de hacer una de Pancho Villa. Así es. Y vas viendo y usas los formatos que antes estaban dedicados a la televisión cultural. ¿Por qué no puede ser un reality? Un reality, claro. Pues la DGTV hace un reality. Correcto. Hace un reality sobre educación. Correcto. Correcto. No son los formatos, es la manera que utilizas los contenidos. Maestro, y hablando un poco de la televisión educativa. En México tenemos grandes medios públicos de carácter nacional. Tenemos el Canal 22, tenemos el Canal 11, tenemos otros, el Canal 14. La coordinación general de Arroba Aprende MX, que es hermana del ILSE, porque somos el ILSE y la antigua dirección de televisión educativa de la SEP, los fundadores de EDUSAT, de la red EDUSAT, junto con la Secretaría General Iberoamericana. Pero en términos de educación, me parece que a veces se confunde un poco y se piensa que la televisión educativa tiene que ser clases en la televisión. Y nosotros defendemos otro modelo, otra visión. ¿Qué nos puede usted decir con su experiencia en la red México? Mira, yo tengo... Es una discusión que acabamos de tener en la red hace unos días. A ver, ¿somos televisión educativa, televisión o no? Pues yo digo que no somos televisión educativa. No solo. No solo, pero no, la mayoría de los sistemas no son televisión educativa. Hay dos sistemas que tienen educación educativa, que son ustedes. Esa es la dirección. Aprende TV. Y ya lo aprende. Que además, porque utilizan metodología... Correcto. ...porque usan todo un esquema pedagógico que te hacen ser una televisión educativa. En toda norma. Exacto. Que creo que eso sería la diferencia. Así es. Lo otro, yo les decía, nosotros tenemos un canal dedicado a la educación, no educativa, porque nosotros no tenemos ni los elementos pedagógicos para decir, ni técnicos para eso. Pero, sí, yo decía, nosotros, nuestro esquema era una educación a lo largo de la vida. Sacar todos los materiales que te permiten dar un... que te enseñan algo. Claro. ¿No? Y en ese sentido, la televisión pública puede estar alineada... Y la radio. Y la radio puede estar alineada al modelo de educación a lo largo de toda la vida que plantea el Instituto de Educación a lo largo de toda la vida de la UNESCO, con sede en Burgo, Alemania. Exacto. De hecho, por eso yo me voy hacia allá. O sea, te digo, como yo no tengo todos estos elementos técnicos ni pedagógicos, pero sí puedo buscar toda esta parte de qué, como dice la UNESCO, qué me va a dar y me va a educar en algo para la vida. ¿Qué le voy a dar yo a algo? Y entonces, toda mi barra programática está dedicada a cuestiones de... pueden ser documentales, clases magistrales, capsulitas de algo, todo lo que te enseñe que te deje algo para la vida. Es decir, contenidos audiovisuales de calidad, que su objetivo no sea educar, pero que por sus mismos contenidos aprendas algo. Exacto. Conozcas algo. Eso, así es. Nosotros en Televisión Educativa, en el ILSE, estamos muy preocupados siempre por difundir contenidos de calidad que tengan alguna dimensión o educativa, o científica, o tecnológica, o de difusión de la cultura, o de conocimiento del mundo. Al final del día, no necesariamente tiene que ser un contenido que vaya direccionado específicamente a educar, sino, como usted lo mencionaba, que vaya a tener un conocimiento del mundo, de las vivencias. Qué bonito enfoque, porque además esto le deja algo a la gente. Hablábamos del reality de educación, el reality de científicos, que a lo mejor igual nos apasionamos, igual votamos por los participantes, pero nos deja algo más allá. Eso, eso es el tema, que te deje algo. Que tú cuando apagues el radio, cuando apagues la tele, digas, aprendí algo. Lo que sea, pero aprendí algo. Gracias a la televisión o a la radio. Eso, ese es el tema. Por eso yo tengo esa discusión de si somos educativos o no, pero esa es esta discusión. Claro. Esa es mi posición, creo que ha evolucionado, el mismo término ha evolucionado, la sociedad ha evolucionado, ¿no? Antes había televisoras culturales, televisoras educativas, y ahora el término es mucho más amplio. Mucho más líquido, mucho más flexible. Lo que sin duda alguna sí siguen siendo y seguimos siendo son televisiones con alguna dimensión cultural, ¿no es cierto? No, eso sí, sin duda. Sin duda somos una televisión cultural. Porque hablando de cultura desde el término más amplio. No, no es como el Canal 22 que podría ser la alta cultura. Alta cultura o TV Unam. Exacto. No, nosotros somos, digo, podemos ser del taco, podemos hacer de artesanos, podemos hacer cuestiones de cocina. Hacemos programas de cocina que son una maravilla y que te dan diversidad de todo. Tú ves, yo ves en algunos lados y tenemos un programa de Michoacán, un programa de Puebla, un programa de la Ciudad de México, todos de cocina, de Tabasco. Y ves una riqueza tremenda. Diversidad es riqueza. Diversidad es riqueza y pluralidad es riqueza. Música. Claro. O sea, música, tenemos una diversidad en el país que tú lo ves reflejado en las producciones que tenemos en toda la red. Bueno, usted es experto en música, maestro. Sí, bueno. El maestro Sánchez de Mejorada, además de ser el presidente de la red, es experto en radio y televisión, en música, y es además presidente del sistema de radio y televisión del estado de Puebla. Por eso nos habla también del estado de Puebla. Maestro, nuestra audiencia es gente vinculada al mundo de la cultura, de la educación, también gente muy interesada en conocer el mundo y conocer mucho más allá. Pero ciertamente nosotros tenemos una audiencia importante de maestras y maestros. ¿Los maestros tienen algo que ver en la televisión pública? Claro. ¿Los maestros participan? ¿Los maestros son relevantes? Claro que son relevantes. Te voy a poner un ejemplo y vuelvo a Puebla porque es lo que me ha tocado. Pero mira, nosotros cuando viene la pandemia se hace un gran esfuerzo federal para transmitir clases. Bien, mal, regular, se hace un gran esfuerzo y creo que tiene éxito. Pero nosotros pensamos en Puebla que teníamos que hablarle desde el esquema que se estaba haciendo. Desde la escuela mexicana, el forma... La nueva escuela mexicana. Desde la nueva escuela. Teníamos un secretario que manejaba perfectamente la terminología y todo el esquema. Y entonces se pudo hacer. Pero le cambiamos el esquema. No había conductores. ¿Qué crees que había? Maestros. Y entonces hicimos un esfuerzo casi paralelo como el federal. Ya. Pero los conductores eran todos maestros. No había ningún conductor. ¿Por qué? Porque son los que estaban frente a clase. Claro. Son los que saben manejar los términos pedagógicos. Y creo que yo veía, sin afán de crítica ni nada, yo a veces veía algunos conductores que no entendían muy bien los procesos. Y tú veías a estos maestros, a algunos les gustó trabajo al principio, pero hubo mil maestros que dieron clases. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mil maestros. O sea, se oye... Se dice fácil. Pero son mil maestros. Pero son muchísimos. De hecho, Aprende TV cooperamos con este esfuerzo nacional, con educación especial, con educación indígena. Esos dos temas, porque además tenían la certificación de la CEP. Claro. Entonces los pudimos transmitir a nivel nacional y nosotros apoyar en eso el esfuerzo federal. Pero no solo ahí. Te pongo un ejemplo. Los maestros sí pueden. Son... Mira, nosotros, yo te decía también, en muchos estados tenemos educación... Indígena. Indígena. ¿Y quiénes son los que dan... ¿Quiénes son los locutores? Las maestras y los maestros de la comunidad. Y los maestros y los maestros de la comunidad. Claro. Porque son los que manejan los contenidos, porque son los que saben, porque son los que ven cuestiones que aparecen pocos. Mira, tenemos un maestro que vive en Guauchinango. Fíjate. El cuate habla... Sus programas son en Aguatl. Y el otro día yo llego, estamos en el programa, le digo, maestro, ¿y de qué se trató el programa? Y me dicen, no, mira, ahorita están las lluvias y en las comunidades, pues, tenemos muchos ríos, pero no hay luz. Y entonces, lo que yo les estoy enseñando es como con elementos muy sencillos tengan luz en su casa. Qué maravilla. Imagínate. Claro. Pero eso, ¿quién lo puede hacer? Pues un maestro. Un maestro. Los maestros conjuntan dos elementos fundamentales para la comunicación, que son unos extraordinarios comunicadores. Exacto. Y tienen vocación de servicio. Y eso es una mezcla poderosísima para cualquier audiencia. Maestro Fernando Sánchez Mejorada, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y presidente del Sistema Poblano de Telecomunicaciones, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a tu audiencia. Y creo que la labor que ustedes hacen es fundamental. Ustedes ya son miembros con todos los derechos de la red y eso ha fortalecido no solo a la red, sino que estamos haciendo proyectos que no lo hablamos, para no solo capacitación, sino para certificación de todos nuestros productores, camarógrafos, realizadores. Y se está haciendo ya un proyecto para que se certifiquen aquí en el ILSE. El ILSE colabora con la Red México y la Red México fortalece al ILSE. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos. Recuerden que nos vemos por el Canal 22, la barra internacional del ILSE, Canal 18, Canal Iberoamericano, Canal 15, Espacio Universitario, Radio ILSE y nuestras redes sociales. Un saludo a todas y todos. Y hasta la próxima. Un saludo a todas y todos. Un saludo a todas y todos. Un saludo a todas y todos.